Si si, esto es Calle C Productions, música desde el corazón, oye niña esto es para ti, te lo dedico Quiero decirte que eres mi niña, que desde que llegaste me devolviste la vida Y que te quiero, que eres mi sueño y solo contigo no me importa el mundo entero Quiero decirte que eres mi niña, que desde que llegaste me devolviste la vida Y que te quiero, que eres mi sueño y solo contigo no me importa el mundo entero 17 de Enero, comienzo de esta historia, quien lo diría que te ganarás tu mi cora Señorita, eres tu mi fantasía, cada vez que te miro mi corazón palpita Dice Mayra, eres la dueña de mi vida, tu mi insignia, poesía, tu mi mundo de colores Tu dame tu mano, y con tus besos alivia mis dolores Seamos tu y yo, como Romeo y Julieta, o como Schwer y Fiona En la más linda faceta, mi linda, linda chiquitita, colegiala de mis versos Este vagabundo siempre va a verte a la salida del colegio Y te espero y te anhelo, pintaré un graffiti con tu nombre Diciéndote te quiero, te dedico esta canción Porque tu belleza me inspiró, no, no te la canto yo, te la canta mi corazón Quiero decirte que eres mi niña, que desde que llegaste me devolviste la vida Y que te quiero, que eres mi sueño, y solo contigo no me importa el mundo entero Quiero decirte que eres mi niña, que desde que llegaste me devolviste la vida Y que te quiero, que eres mi sueño, y solo contigo no me importa el mundo entero Es el damer Tuyo es mi amor, tu hechizas a mi corazón Contigo quiero estar, amarte por siempre niña Tu eres esa flor que alimenta este ser Tu eres todo en este mundo, no sabía el porqué Existe el amor, hoy me doy cuenta es que existes tu Mi alma gemela, la más linda nena Es que tu eres aquella princesa Que me llena de alegría y con tan solo una sonrisa Yo soy de ti como tu eres de mi Tu eres la Julieta y yo soy el Romeo Y juntos consumimos mucho tiempo, volando por el cielo Y para ti, hoy son estos versos, hoy son estos versos Estos versos Quiero decirte que eres mi niña, que desde que llegaste me devolviste la vida Y que te quiero, que eres mi sueño, y solo contigo no me importa el mundo entero Quiero decirte que eres mi niña, que desde que llegaste me devolviste la vida Y que te quiero, que eres mi sueño, y solo contigo no me importa el mundo entero Si, es el damer, con el fone Aquí haciendo melodía, dedicándote a estos versos Siendo rap de corazón Esto es 2012 Si, de románticos